La situación era religiosa y todo daba vueltas. Observé como el cielo oscurecía al dar tus últimos suspiros. Empecé a morir y entonces comprendí que tú morías conmigo. Él siempre iba como a la suya, en una dirección un poco paralela, igual a la familia, pero no lejano, pero tampoco muy cercano. Le costaría bastante ir hacia adelante en esta sociedad, en realidad que nadie te ayuda. Él era bastante autodidacta, además intentaba hacerlo todo él por sus propios medios sin tener ayuda de nadie. Entonces claro, tuvo poca obra supongo que por eso. Reniego del bautismo y de la misa. No existe acto humano más fernicioso en el ámbito erótico interno que el descenso del llamado Jesucristo a los altares. Sabaté no va parar d'experimentar i de transgredir tota la seva vida. I considerava que potser, pel fet que com a poeta no tenia una gran obra, això ho diu ell en una entrevista que li vaig fer al maig del 2006, complementava la tasca creativa amb la de divulgador i organitzador cultural. Sira, 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 ketchup, dorotis, nesle, galina blanca, nesle, ketchup, churps, cas, pepsicola, coca-cola. Pera Sousa me mostró su gran poema, el de Casio, que se lo escucharía recitar, si te digo cuatro veces, en pozo francés, y cada vez que se lo escuché, se lo escuché en Barcelona, en Madrid y en algún sitio más, me pareció que siempre lo recitaba con entusiasmo, verdaderamente creyendo en lo que estaba haciendo. Sí que hay un vacío, hay un vacío y diría que hemos dejado que hubiera este vacío. O sea, yo creo que deberíamos haber seguido con la obra del Xavi, con los festivales que él impulsó, y el Cabaret Uber, la Papa, el Ciberpoint, todo esto, y luego las páginas web, bueno, todo esto que él organizó, de repente esto desapareció. Yo creo que hemos dejado que desaparezca. Me llama la atención de que de aquella generación, hablo esta, de los 80, no después del aula de poesía de los 90, pues no ha quedado casi nadie. Unos se fueron, otros murieron, y otros dejaron de crear, pero así nombres que yo recuerde y haya continuado, con una continuidad en su obra, en aquel momento, pues es verdad que desapareció. Fue fugaz. Sí, sí. Fue la fugacidad también uno de esos valores. A mí, a mí solo me dará por el culo un político que yo haya elegido, que yo haya votado. Tornando a la cloaca, que era un editorial que había fundado en Xavier Sabaté, y turnando al tema, antaño recogía las palabras que el viento traía. Coge todos los besos encerrados en los armarios, y los temores ocultos bajo la cama. Entreabre la mirada y enciende la luz. Respira, hálito de vida bajando. Envuelve tus ideas en negros sudarios, dentro de una caja de papel de plata. Con gran ceremonia, lánzala por el tragaluz. Y mira cómo se pierde por el espacio vacío. Arranca del calendario los días luctuosos. Escupe la bicéfala un poco de vida. Arrastra tu nariz por flores y polvo. Arrastrala despacio, captando su silencio.